Me gusta mucho esta canción porque antes de la cuarentena o antes de todo la bailaba mucho. Porque me acuerdo mucho de empezar a cursar en la facultad y volver como re extasiada de esa experiencia. Y bailar, llegar y que esté mi vieja en casa y poner esta canción en un parlante y bailarla, cantarla y decir esto es genial. Y como una cosa que hablábamos de que mi mamá me decía que la sentía como una canción hermana. Y que le gustaba mucho todas las canciones de Paula porque la sentía así como muy cercana. Y nada, me acuerdo de eso, como de rebailarla y que sea como musicalmente familiar. Que es un sentimiento re especial y extraño. Entonces, nada, me pareció propia. Primero pediría un manual para entender esta novela. Segundo pediría mil casas cerca tuyo en la escollera. Lo que pidas, la mayoría se realizará. Si yo fuera tu candidata a la República Argentina, tal vez sería la trombonista de una banda metalera. Lo que pidas, la mayoría se realizará. 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 Te canto mi canción emocional del balotage Lo que pidas, la mayoría se realizará Lo que pidas, la mayoría se realizará Lo que pidas, la mayoría se realiza